Ya se murió mi viejo, el mundo lo dejó Y me he quedado solo, desde que se marchó Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo Ahora el viejo soy yo Recuerdo que de niño le jugaba yo Que me contaba cuentos Hasta que un día frío Mi pelo se ha llenado De blanco ensoñación Recuerdos que inundaron De blanco el corazón Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo Ahora el viejo soy yo ¡Gracias por ver el video! Recuerdo que de niño Con él jugaba yo Que me contaba cuentos Hasta que un día murió Mi pelo se ha llenado De blanco ensoñación De blanco ensoñación Recuerdos que inundaron Me llanto el corazón Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!